Bueno, el tema de la negociación y mediación de conflictos es un tema, un aspecto muy importante cuando se trabaja en la empresa o cuando tratamos en grupos de personas normales, o sea, en compañeros, amigos, siempre el poder resolucionar cualquier conflicto y lograr objetivos comunes es lo más importante y lo que en muchas ocasiones permite que una empresa siga hacia adelante o desaparezca, ¿no? Entonces, esto a su vez vamos a dividir o diferenciarlo en varios aspectos. El primero que podemos poner sería cómo ser un buen jugador, y ponemos otro jugador en una comilla del equipo, ¿vale? ¿Qué características tiene que tener una persona para poder ser productivo para el equipo, ¿vale? Entonces, la primera es expresar las ideas y opiniones personales. Una comunicación, pero sí, ¿no? Sí, esto que mucha gente dice, bueno, es que yo sé, pero yo sé, pero muchas veces cuando estamos trabajando en un grupo, pues no nos atrevemos, o la persona que dirige el grupo, o quien dirige la sesión, o quien dirige lo que sea, pues no permite que los demás hablen, ¿no? Y por ejemplo, yo lo que digo siempre es cuando estoy aquí en el aula y miro para la cara de la gente, porque hay mucha gente que agacha la cabeza y no oye por qué sean, pues, ni males personas, ni moinos, ni... sino que hay gente que es tímida. Entonces, hay muchas veces que tenemos opiniones y por el miedo de decirlo, pues pierdense muchos recursos, no solo para la empresa, sino para el grupo de amigos, incluso los que estamos, ¿no? Entonces, hay que tener, pues, el valor o tener la capacidad para decir aquello que parece que puede ser bueno para el grupo. La segunda es saber mediar en los conflictos. Bueno, un conflicto no es solo una pelea, un conflicto es cuando hay varias posibilidades para solucionar algo, pues el conflicto es la posibilidad de elegir el mejor camino o la mejor solución para llevar a cabo su objetivo, ¿no? Bueno, esto que nos lleva a que tenemos que, la siguiente cuestión, saber escuchar a los demás. Es lo que se llama una escucha, seguramente lo he dicho alguna vez, activa. Bueno, una escucha activa es cuando yo, por ejemplo, si me está diciendo algo, yo estoy asentiendo con la gareta y estoy escuchando y eso permite el que la otra persona en la que está diciendo algo vea que yo estoy, bueno, pues, atendiendo a lo que me está diciendo, ¿no? Bueno, si no escuchamos activamente, hay como cuando, ¿qué? No, no sé si yo, ni la... O sea, arriba, arriba. Arriba, la denominación y mediación de conflictos. ¿Cómo? Mediación. Mediación de conflictos, ¿vale? Entonces, saber escuchar a los demás. Y lo que no escucha activa es que yo estoy comprendiendo lo que la otra persona me está diciendo y eso implica que estoy involucrando en lo que la otra persona está diciendo, ¿no? Porque si no me involucro, si no estoy atendiendo, si no soy empático con la otra persona, pues, evidentemente, va a llegar el momento en que si el otro y los otros aporten que no aporto, pues, mira, oye, mira, vete por donde viniste, que no estás aportando a un nuevo grupo y no nos vayas, ¿no? Pues, que son muchas veces, cuando tenéis un grupo de amigos pasa lo mismo, ¿no? ¿Qué sería la serie? Inspirar confianza. Inspirar confianza, eso ocurre también en los grupos de pares. Los grupos de pares son los grupos de amigos, ¿vale? Cuando se habla sociología de grupos de pares es grupos de amigos. Seguramente tenéis amigos y amigas a las que os... Sois más... Pues, no ser más propensos, contáis vuestros problemas, vuestras historias, lo que os gusta, lo que no os gusta, y hay otra gente a la que no. Y decíais nada porque no os fiáis de Dios, ¿no? ¿Esto en qué se basa? Evidentemente se basa, por un lado, en ser honestos, con los demás, y es saber respetar a todo el mundo, ¿vale? La gente que sabe respetar a los demás, independientemente del color que tengan, de lo que piensen, de lo que les guste, de que sean, pues, nacidos en España o fuera de España, que sean hombres y mujeres, la gente que sepa tratar y respetar a todo el mundo, pues, son, además, honestos problemas, y son personas de gran confianza, ¿no? Hay mucha gente, cuando oye decir, que o comas y o comas, se abre ya ni apañar billetes de cien euros. Bueno, pues, es que no inspira confianza, ¿no? Porque, pues, que no llegue a paz de, entre otras cosas, ser honesto con los demás ni respetar a los demás, ¿vale? Estas serían las reglas de ser un buen jugador de equipo. Un ser un buen jugador de grupo, o ser buena persona en el fondo, o ser un buen amigo, ¿vale? ¿Alguna duda? ¿Tenéis alguna duda? Bueno, una vez que tenemos lo de ser un buen jugador de equipo, el siguiente paso, el siguiente aspecto, sería, voy a borrar el primer, ¿puedo borrar esto? Sí. Sería, copiado por, copiado por, copiado por alguien que hayo, porque si no, vale, es que si no, no voy a dar tiempo a acabar. Además, ¿cómo va a quedar el hito subido? Luego, pues, podréis mirar, dar pa'lante, pa'atrás. Súper, lo de, lo de, lo de, lo de usted. Vale, lo hablamos luego. Vale. Bueno, la siguiente fase, o la siguiente fase, se llama el proceso de negociación. Hay un juego, ya os lo dije, se lo dicen a los compañeros del otro grupo, que se llama el refugio subterráneo, o el juego de la NASA, y el jueves que tenemos la siguiente clase de proceso de negociación, el jueves que tenemos una segunda fase, haremos el juego del refugio subterráneo, ¿no? Bueno, pues, para introducirlo un poquito y para la gente que pueda en el vídeo y no sé para qué va, el juego del refugio subterráneo nos da una lista de 12 personas, ¿no? Y son personas totalmente, digamos, disparatares, ¿no? heterodoxas, no son gente normal como lo que nos podemos encontrar por la calle. Entonces, lo que nos dice es que hay una alarma de una bomba, no sabemos qué tipo de bomba hay, y que tenemos que rescatar a seis personas, que tenemos que meter en el refugio a seis personas. Entonces, el método de trabajo de esta dinámica de los grupos, es una dinámica de los grupos, yo primero, elijo individualmente a los seis, a los seis, a los que nos saldrán. Ya veréis que hay algunos, por ejemplo, hay un matrimonio que pueden tener los dos, o quedar los dos fuera, pero no pueden tener uno de los dos fuera. Hay gente con perfiles totalmente histriónicos, pues hay un tío que es un, creo que salió de, cometió varios asesinatos y quiere entrar en la sala o en el refugio, con la pistola si no no entra, hay casos muy raros, ¿no? Entonces, hay algunos que seguramente no lo vamos a meter y hay otros que seguramente vamos a meterlos porque nos de confianza, nos produzca ternura o lo que sea, ¿no? Entonces, una vez que los tenemos los seis elegidos individualmente, la siguiente fase llega, en un grupo reducido de seis personas, por ejemplo, de cinco personas en el cuadro, elegir los seis. Ahí ya empezaba el problema. Unos quieren meter a alguien, otros no quieren meter a eso. Entonces, como este juego se da un tiempo, por ejemplo dicen, cinco minutos para que elijas tú individualmente a las personas, y otros diez minutos para que elijas como un grupo. Entonces, ¿qué ocurre? Que si hay un grupo que pase de esos diez minutos y no lleve una solución, pierde. Entonces, cuando quedan dos minutos, te quedan dos minutos. Cuando quedan un minuto, te quedan un minuto. Entonces, hay que cuando la gente empieza a negociar, ¿vale? Porque si no pierdes, te debes calificado, ¿no? Y esto puso mucho, y como si estuviera aquí, aviso navegantes, en los procesos de selección de personal, ¿vale? No tiene una solución correcta. Bueno, el de la NASA sí, porque como el cubo de la NASA, pues la propia NASA dio el resultado, ¿no? Pero el de los seis, el de sacar o meter a seis personas, no tiene una solución que sea ni buena ni mala, ¿vale? Cada uno elige lo que cree. Pero lo que nos interesa, o lo que le interesa a un selector de personal, cuando haces tiempo, yo, felizamente, en el proceso de negociación, se exigen una serie de pasos que vamos a ver ahora, ¿no? El primero sería aportar puntos de vista innovadores para solucionar el problema. No decir una idea feliz, pues, para quedar bien, o decir una burrada para que se ría la gente. No, cuando estamos buscando un objetivo, y lo importante, solucionar un problema, hay que aportar puntos de vista innovadores, ¿vale? Basándonos en lo que decíamos antes, de que un buen jugador de equipo, o buen jugador de un trabajo de equipo era aquel que se atrevía a aportar cosas nuevas, ¿no? Si no aportamos cosas nuevas, pues, evidentemente, no tenemos nada. El segundo aspecto, que tiene una característica social que aparece muy a menudo, es la empatía. ¿Vale? La empatía, acordaros que era, pues, ponerse en el lugar de los demás. Voy a ponerse el mismo ejemplo, que tú sea temer a la hora de la mañana, con el otro grupo, ¿no? Imaginaros que hay una reunión de empresa, en la que un grupo de mandos directivos de la empresa, o de gestores de la empresa, o de profesionales que se dediquen al tema de análisis de empresa, detecta que, bueno, pues la empresa tiene unos costes muy elevados, que no tiene los beneficios que tenía que tener, y que hay que buscar soluciones. Y llega uno y dice, la solución está en echar gente a la calle. Bueno, aportó una idea, que podemos estar de acuerdo con ella, o no podemos estar de acuerdo con ella, pero, basándonos en la empatía, y como esa persona estudia la empresa, o trabaja en la empresa, pues a lo mejor esa idea de echar gente fuera, o bajarnos el sueldo, y una idea que él cree que lleve buena para el futuro de la empresa, ¿no? Otra gente puede decir, bueno, pues tenemos que decir que hay que invertir en tecnología para que los costes de verdad se reduzcan, y manteniendo el mismo nivel de precios, podamos ganar más, ¿no? Pero, ya os digo, la empatía implica que cualquier idea sea igualmente respetable, ¿no? Esa que nos lleva a que muchas veces, en la empresa como los grupos de amigos, como la política, como muchas cosas, la idea que da alguien, pues precisamente porque la da esa persona, pues ya directamente la echamos a la basura, ¿no? Y nos pensamos que muchas veces esa idea puede ser buena, ¿vale? Entonces, aportar puntos innovadores, y también el respetar, en el fondo, a lo que dicen los demás, ¿no? Y la tercera sería no perder la idea de que lo importante es el objetivo fijado, ¿vale? O sea, yo no puedo perder nunca la referencia, o la referencia de que lo importante es solucionar el grupo, ¿vale? O sea, yo tengo que dar el rato al ser, y los otros miembros del grupo tienen que dar el rato al ser, o tenemos que entre dos acogar para que el objetivo se consiga, ¿vale? Entonces, si perdemos la referencia de que lo importante es solucionar ese problema, estamos perdidos. Si, como veremos en otro de los apartados, queremos brillar por encima del grupo, queremos ser el que más goles mete, el que mejor para, el más guapo de todos, la más guapa de todos, la que más... Bueno, pues ahí, estamos ya fastidiando el trabajo del grupo, ¿vale? Entonces, un buen jugador del grupo, un grupo de personas que tienen que trabajar el grupo, recordar que habíamos dicho que el grupo, en la clase anterior, se fijaba con respecto a otros objetivos, iba teniendo la dotación y tal, ¿no? Entonces, esto ya lo que determina el que se abocó del grupo y luego se trabaje el grupo. Hay una experiencia que, bueno, los subgrupos indígenas africanos fueron muy estudiados por sociólogos, antropólogos, pues a lo largo del siglo pasado, y llevaron a una aldea y, bueno, pues creo que era la población del Tendú, del Mu, y pusieron una, en el centro de la plaza de la aldea, pusieron una fuente de estos de, bueno, de tejida con madera y tal, llena de fruta, llena de, bueno, de cosas que buscaban, ¿no? Y dijeron a los críos que estaban allí, el primero que llegue se queda con toda la fruta. Bueno, ¿sabéis lo que hicieron los críos? Serían críos de 8 o 10 años, unos jóvenes, bastante más jóvenes que nosotros. Pues corrieron dos de la mano, y corriendo, llegaron y dijeron, Ubuntu. Ubuntu, si alguien trabaja con software libre, sabe que llegue, bueno, pues un sistema relacionado con software libre, ¿vale? Ubuntu, esa palabra, significa, nadie gana si alguno pierde. O sea, el grupo siempre gana cuando nadie se queda atrás. Si nos trocamos esto con la sociedad que vivimos, pues vemos que es todo Ubuntu, quedarnos bastante lejos de la realidad. Hoy, que estamos en octubre de 2021, por si habéis describido algún año posterior, en España los últimos datos de población al borde de la pobreza, pues están en torno a 11 millones de personas. Recordad que somos 47 millones de españoles y a 11 millones de españoles están en riesgo de pobreza, ¿no? Bueno, datos de Caritas y Europa, ya no, porque ni el organismo que mide en términos de pobreza de la Unión Europea, ¿no? Entonces, ya algo que parece que vulnera esto de que nadie se quede atrás, ¿no? Luego, el objetivo es buscar que la idea final, el problema final se solucione, y eso solo se consigue si tornamos en la misma dirección, ¿vale? Nunca se puede quedar nadie atrás. Nunca podemos, pues, ni decir pura idea de oye buena porque la dice alguien que me cae mal, o que creo que me cae mal, o porque hay alguien que no opina como yo, ¿no? Bueno, y la última fase sería lo que se llama la mediación, el arbitraje, y finalmente la conciliación, ¿vale? Entonces, ¿qué sería la mediación? Bueno, pues, un proceso en el que se incluyen personas y herramientas para qué? Pues, solucionar un problema, ¿vale? La mediación, cuando se habla de mediadores, un mediador de una persona que, ¿qué? Que cuando hay un conflicto, intenta, pues, que la sangre no llegue al río, ¿vale? Un conflicto no tiene que ser, ya os digo, una pelea, un conflicto y es, pues, un camino, o una bifurcación, o una posibilidad de resolver algo según varios puntos de vista, ¿no? Luego, la mediación es un proceso en el que se incluyen personas, herramientas, y todo lo necesario para solucionar un problema. El problema puede ser muy grande, el problema puede ser pequeño, ¿no? Por ejemplo, imaginaos, los días que me olvido yo de dejar, de entrar la llave del aula informática, pues, soy un pequeño conflicto, ¿no? ¿Cuáles son las soluciones? Bueno, pues, una solución podría ir yo, pero claro, no se puede dejar un grupo de alumnos sin profe, en el pasillo. Entonces, la solución, otra solución puede ser, si está el profe de guardia, mandar al profe de guardia, que está por el pasillo, que vaya por la llave. Pero seguramente, entre que vaya bien, como ya los profes estamos muy cascados, pues, la mejor solución sería mandar a uno de mis mejores muchachos, o mejores muchachas de la clase, a los mis mejores alumnos, que vaya corriendo a por la llave, ¿vale? Esa sería esa la solución más lógica. Llegar y decir, oye, mira, que a él, que se quedó la llave olvidada, y darnos la llave de la clase de la, tal, ¿no?, de la 108, B108, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos la mediación, el arbitraje, pues, sería más o menos lo mismo, pero, estableciendo, establecer posibles salidas al problema, ¿no? O sea, ya no son personas que median solo, sino que el arbitraje, ya, la persona que llega a arbitrar, oye, como un árbitro de fútbol, ¿eh?, que el árbitro de fútbol es el capital de espalda, o sea, lo que se llama arbitraje, y además de mediar, establece una serie de medidas, ¿no?, de medidas para solucionar el problema. O sea, el mediador sería un observador, más o menos, y el que arbitra, establece una serie de posibles salidas. Vale, ¿de acuerdo? ¿Y qué crees que irá a conciliación? ¿Qué crees que irá a conciliación? ¿Qué crees que irá a conciliación? No, pues, se considera conciliación. La gente dice conciliación, y, bueno, pues, llegar a algo que mejore algo, ¿no? Pues, la conciliación, en el fondo, nos lleva a normas, o soluciones, de obligado a cumplimiento, y también, importante, más, lo que se suele llamar normalmente sin conflictos, o intentar que nadie salga vulnerado, dime. ¿Puedo decir lo que es la mediación? Sí, la mediación, que tenemos que llamar un proceso que incluye personas y herramientas, discutimientos, como queráis, para solucionar el problema. Por ejemplo, está como si dijésemos de Miranda, de un mediador, bueno, pues, actúa, atendiendo que se cumplan todas las normas, en este caso, de trabajo en equipo, de la dinámica de grupo, o de la dinámica de sea, pero está, ya os digo, como observador. En el segundo, cuando hay un arbitraje, ya, el que podemos llamar árbitro o arbitrador, establece una serie de posibles salidas, también, digamos que se inmiscuye más, se involucra más, y la última parte, la parte de la conciliación, bueno, pues, es una obligación de, bueno, pues, cumplir algo, ¿no?, pero intentando que eso, que no haya conflictos, ¿no?, que se llegue siempre a una situación en la que se consiga el objetivo buscado sin que nadie pierda, ¿no?, recordando el tema del Ubuntu, ¿no?, nadie gana si alguien pierde, ¿vale?, otra cosa allí es que alguien, bueno, pues, pueda ceder en algún aspecto, pero no va a ser siempre la misma persona, o el mismo grupo, o un determinado departamento de la empresa, en este caso, el que va a perder derechos, ¿no?, siempre que hay un conflicto, la idea es solucionar, siempre, siempre, con el tema de esos, que no salgan ahí descaldados, y que haya el menor gasto posible de recursos, y la situación sea la más eficiente y eficaz. ¿Alguna pregunta? Vale, bueno, pues, entonces, ahora vamos a seguir con el resto de la clase, de... ¡Gracias!